No, 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 dínoslo de la feria de la mona de la hija. ¿Me entiendes? Que mi hija no es un mono de feria. ¿Sabes? Que en mi feria de mi mono no hay hijas. Que las hijas de mi mono no tienen ferias. ¡Eh! Que la mona de mi feria no tiene hijas. ¡Eh! Que la feria de mi hija no es un mono. ¿Sabes? ¿Entiendes? ¿Cómo estás, pollo Andréita? ¿Sabes? Porque yo soy de un barrio humilde. Donde los monos de la feria van juntos. A ver a las hijas. ¿A cuándo? ¿Sabes? ¿Me entiendes? ¿Eh?